La denuncia es de que se están comprando diputados, sabemos que hay diputados que han aceptado, pero sabemos que hay otros diputados que han rechazado el ofrecimiento de 250 mil más que sales para poder pasar las reformas constitucionales. Nosotros creemos que el actual gobierno no tiene legitimidad, no es legítimo, no tiene solvencia para pedir esas reformas constitucionales porque tiene señalamiento de corrupción como la portuaria Quetzal. Tiene prácticamente el señalamiento de la matanza de Totonicapán y una serie de actos de corrupción en todas las entidades. Y de esa cuenta creemos que el actual gobierno no tiene solvencia para tramitar esas reformas constitucionales. Y es más, pedírselas al Congreso de la República, que actualmente tiene señalamientos de corrupción, creemos que tampoco este gobierno ni este Congreso tienen la legitimidad para pedir esas reformas constitucionales.